Backyard En acción Tremendo culo Llama la atención Parece a un maquinón En acción Tremendo culote Tremendo culote Tremendo culote En acción Baby no tiene precio este pum pum Y yo salgo a beber siempre que hay full moon Si no esta mi mari yo se lo enseño por tu Y si yo estoy con el de trotlamo el bedroom Sonando un tema mio se le sube el volume Y se me pegan pilas porque yo pegue el boom Yo soy otra movie tu común Te me retira nene si you zoom En acción Tremendo culo Llama la atención Parece a un maquinón En acción Tremendo culote Tremendo culote En acción En acción Baby tu eso no hay que compartirtelo Pero el sueño tu puedes vivirtelo Cuando hay otro tu empiezas a sentir calor Pensando en quitarme todo A mi culo le meta un versículo Desde que me vio el culo se convirtió No se cansa pedirme el teléfono Le digo que eso no Pero yo ya no cree en Dios Baby no tiene precio este pum pum Y yo salgo a beber siempre que hay full moon Si no esta mi mari yo se lo enseño por tu Y si yo estoy con el de trotlamo el bedroom Tremendo culo Toma la atención Parece a un maquinón En acción Tremendo culote Tremendo culo Tremendo culo Tremendo culo El día se imagina hasta la posición Me ve en las redes Me ve en las redes sabe que yo tengo el ton Niño tu sabes que se forma el calentón Si ve la ballita que canta el bombón Sonando un tema mio se le sube el volume Se rompe el volume Se escode el volume Me lo vio me quiso partir en dos Me lo vio y ahora cree en Dios Me lo vio y ahora cree en Dios Me lo vio y ahora cree en Dios A la loca A la loca